Y mira nada más, suave, suavecito, paña, 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 paña Y el famoso, sigue reggae, pa, sigue reggae, pa Para todos ustedes, para el ama de aciane, y que venga, que venga el show Mantía, mantía, noventa y siete Llegó mi compadre, ya ve, callejero de sabor Zambamitos ochilvania, su precioso mantía Ahora, la pala de Cerditos, los mantitos salvaguites Y la nueva generación, el referido Comar, Ciamenmania ¡Santaclara, la Grima, Norteños meses! Raza Loca Para producción de los cantitos, el león de chico del barrio Ya presento otra vez, para Corianito León Plaquita del sabor, Leguimelati Acatami y todo, San Berta Otra vez, para los tamales más sabrosos De todo Puebla Zambamitos ochilvania ¡Sabón! ¡Sabón! Marta ¡Sabón! ¡Sabón! La trinidad de Pablo La trinidad de Pablo La trinidad de Rosa Locas Sabón Manpalla 97 Para la parte 420 En la C En el canal de Gobi El palo pequeño Luis Andes En Mastro Son Para Luis de Yamakashi Los tanques de guerra Vigo Mani y Abel Calle caro de sabor ¡Si! ¡Si! ¡Ahora! Esa noche Mañana 97 Pensaron que hay una rosa Nachi La niña más hermosa Se lo dice tu gran amor Yo Natal El famoso Smiley Sacudosa Y zapapada Guillermo Mañana 97 Sabón A llegar la cárcel La tiquita y grasa loca Otra vez Para Marietos Ser de yogos rojos Sabrán ser cuando se peen Ya la noche 97 Los bisnes Mi compadre Sergio Son 97 Esa noche Deseo que hay un engano Con tus cámaras en la mano Que el inicio no sabes cuando me amo Para que sí El mate del famoso Chicho Para mi hermosa carecida Tu angelito Los latosos de Y chan y guapan siempre pa allá Para toda la banda de soledad El famoso tosio Para el chico y el poquitín Para la bella carita son Frito Y son Cory Moly Canticina de Rizzo del Amor Sin la fin Amor, amor, amor Es la gente de la puntada feliz Y siempre con la banda Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Mi compadre, mi niña Los monjanos de Cholula Le digo ojo Lo cogí con la mujer gordita Seguiré a la paña Toda la vida Lo digo tosio Y se me con la paña Martí dos albañines Para cerebro, bendigo tres cerditos Y se me con la paña Y se me con la paña ¡Sabor! 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 ¡Todos los pitumos! ¡Todas las siete gentes! Que hoy nos acompañan Llaman aquí Tanques de guerra Diabólicos Esa noche ¡Sabor! 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 Gracias por ver el video